La penitenciaría de Takumbú cerró sus puertas temporalmente en mayo del año 2019 por una superpoblación de más de 4.000 reclusos, siendo que su capacidad edilicia es de apenas para 1.500 reos. Actualmente tienen 2.500 reclusos. La ministra de Justicia anunció que reabrirán sus puertas con un cupo de 500 lugares para admitir a aquellas personas privadas de su libertad que están hacinadas en los calabozos de las comisarías. Previamente, debido a la pandemia por el coronavirus, deberán guardar cuarentena. Ahora mismo el mecanismo interno es que ellos tienen que quedar en cuarentena al ingresar. Tienen que ingresar con COVID negativo, pero como ya tuvimos experiencia en casos anteriores, igual por prudencia, le hacemos entrar en cuarentena. Lo que se va a ajustar ahora con salud es el tiempo de la cuarentena, porque ellos están calculando tomarle la muestra el día 7 y después si sale negativo ya puede pasar. Nosotros podríamos ahora recibir unas 500 más, es todo lo que podemos hacer. Actualmente en los reclusorios del país no se admiten visitas sociales para dar paso solamente a aquellas visitas íntimas. Nosotros preferimos suspender las visitas sociales, o sea, sustituir las visitas íntimas por las visitas sociales. O sea, ya no vamos a tener visitas sociales. ¿Por qué? Porque las visitas sociales son mayor cantidad de personas que ingresan a los centros penitenciarios y el control se hace más difícil. Las personas que ingresan a los centros penitenciarios donde todavía no hubo brote o de cuando el brote no fue masivo, tienen que tener COVID negativo. ¿Quiénes les hacen las pruebas? Ellos tienen que traer sus pruebas. Donde el brote fue masivo, las visitas íntimas pueden venir en esta primera etapa reciente, por ejemplo, Tacumbú, con los recuperados, pueden venir sin COVID negativo porque tienen una cierta inmunidad temporal. ¿La sostiene? ¿Para cuándo quedaría esa mamá, los hermanos, el acercamiento nuevamente? Y eso vamos a tener que esperar justamente porque tenemos que ver cómo se está comportando el virus en la comunidad. Ahora estamos cerca del pico. El Ministerio de Salud está advirtiendo que en las próximas semanas tendríamos el pico más alto y eso nos expone a un rebrote. La ministra reiteró que el brote de COVID-19 en los penales está controlado.